Nada por aquí. Nada por acá. El día de la inauguración viene todo el mundo. Y después ni un alma. Vienen por el champaño. El arte les importa un pito. Pero no se vende un cuadro ni por casualidad. De eso tenés la culpa vos, querida. Permitís que en tu galería exponga cualquier chanta. Sí, pero con esto de la posmodernidad, uno ya no sabe quién es Chanta y quién es un artista. En eso tenés razón. En este país hay demasiados pintores, demasiados escritores. Acá, el que no sabe nada, pinta o escribe. Muchas gracias por la parte que me toca. No lo decía por Raúl, Monaní. Sabés que te admiro. Sí, sí. Y esa es una de las cosas que a mí más me preocupan.